Muchas gracias, su señoría. Lo primero que quisiera advertir y aclarar, su señoría, es que si bien cuando esta defensa descorrió el traslado frente a la solicitud de medida de aseguramiento que impetró la Fiscalía, se hicieron cuatro solicitudes específicas por parte de la defensa del señor Benjamín Núñez. La primera fue que no se le impusiera la medida de aseguramiento. La segunda petición que se hizo en la intervención que hizo la defensa fue que en caso de que no se impusiera la medida de aseguramiento, de que no se le impusiera, se le impusiera una no privativa de la libertad. La tercera solicitud que hizo fue que otra de las alternativas era que se le impusiera una medida de aseguramiento domiciliaria y la última solicitud, que es la que usted prácticamente ha concedido, que en caso de que usted le impusiera una medida de aseguramiento, pues esta fuera en un centro de reclusión especial, dada la condición no solo de servidor público, sino de miembro de la Policía Nacional del ex-Coronel Benjamín Núñez, que es la que usted ha impuesto. Es decir, que si bien la decisión que usted ha manifestado a través de en el desarrollo de esta audiencia corresponde a una de las peticiones que impetró esta defensa y se acoge precisamente a uno de nuestros pedimentos, los argumentos y parte del fundamento de esta decisión, pues nos los compartimos por algunas razones que son las que voy a a continuación a exponer. Y por esta razón es que nos vemos en la necesidad de imponer este recurso de apelación. Tal vez lo primero que quisiera hacer es una contextualización del proceso penal bajo varios parámetros y bajo varias aristas. La primera de ellas es que la capacidad del hombre para razonar es tan grande que gracias a esa capacidad de raciocinio... Disculpe que lo interrumpa, doctor. ¿Usted mencionó recurso de reposición o apelación? De apelación, doctor. Recurso de apelación. Continúe, doctor. Entonces, le estaba diciendo que la capacidad del hombre es tan grande que gracias a ese raciocinio que tiene el ser humano, estamos inmersos en todo. Es tan sorprendente esa capacidad de raciocinio que hubo un periodo de varios siglos o desde hace muchos siglos atrás que esa capacidad de razonar era un arte y ese arte se conocía como la dialéctica. Y la dialéctica es el arte de la lógica y es precisamente la relación coherente de las ideas y los pensamientos. ¿Y por qué yo hago esta pequeña presentación dentro de la dialéctica? ¿Por qué es innegable que el proceso penal por naturaleza es dialéctico? ¿Y por qué el proceso penal es dialéctico? Porque precisamente en este caso, como evidentemente ocurre, siempre hay una tesis que en este caso la tiene la Fiscalía General de la Nación o una hipótesis que está soportada o debe estar soportada en unos elementos materiales probatorios. Y frente a esa tesis que tiene la Fiscalía hay una antítesis que en este caso tiene la defensa. Y esta antítesis de la defensa también tiene que estar soportada en unos elementos materiales probatorios. Y cuando uno mira en el desarrollo de un proceso penal, pues el proceso penal tiene que tener un desarrollo cronológico, lógico y ontológico. Y en estas pequeñas audiencias preliminares o audiencias concentradas que venimos desarrollando desde la semana pasada o desde el sábado, para ser exactamente puntuales, ese desarrollo cronológico pues se dio inicialmente la audiencia de la alegación de capturas, después la audiencia de imputación de cargos y finalmente esta audiencia de medida de aseguramiento en la cual estamos desarrollando. Y ese desarrollo cronológico va de la mano del desarrollo lógico. ¿Y cuál es el desarrollo lógico? Que en esta audiencia, que es la tercera audiencia concentrada de este proceso, tiene unas prerrogativas jurídicas por medio de la cual se rige y se debe desarrollar una audiencia de medida de aseguramiento. Y esto pues lo hemos repetido y los que ya estamos acá, lo conocemos a la perfección y los que estamos en este ámbito jurídico, pues obviamente lo tenemos claro. Pero yo voy a hacer una pequeña referencia. ¿En qué sentido? Que como lo dice el artículo 308 de la ley 906 y también la Constitución Política de Colombia para que proceda a una medida de aseguramiento, pues inicialmente tiene que haber una diferencia razonable sobre los delitos que se le imputan. Y consecuencial a esto debe haber unos fines constitucionales que están también establecidos en el artículo 308. Pero si bien estos son, digamos, los requisitos objetivos que están determinados en la ley, hay unos requisitos subjetivos o complementarios que han sido claramente determinados no solo por la jurisprudencia nacional, sino también por la jurisprudencia internacional y me refiero precisamente a lo que se puede llamar como derecho comparado lo que ha proferido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si lo ampliamos en otro aspecto, también encontramos tribunales europeos sobre estos mismos ámbitos. Y estos requisitos subjetivos son los que tienen que ver precisamente con lo que se conoce como el test de proporcionalidad. Y voy a hacer referencia precisamente a estos aspectos. En primera instancia, la inferencia razonable. Y es en parte de lo que no compartimos la decisión que ha manifestado la AFU en el día de hoy. Porque cuando se descorrió el traslado de la solicitud de medida de aseguramiento, la defensa del coronel Benjamín Núñez en ningún momento hizo alusión sobre la inferencia razonable de los delitos de homicidio o de ocultamiento. Única y exclusivamente hizo referencia a que no compartía la inferencia razonable que había hecho la Fiscalía General de la Nación en el delito de privación ilegal de la libertad del artículo 174. Y esto también fue acogido por la Procuraduría, porque la Procuraduría también manifestó lo mismo. ¿Y por qué se dijo que no había inferencia razonable? Porque la privación ilegal de la libertad está soportada precisamente, no desde el momento en que llega el coronel Núñez al lugar de los hechos, o de los fatídicos hechos que son objeto de este proceso penal. Él llega precisamente 30 o 40 minutos después de que estos muchachos han sido retenidos por la policía y por otros miembros de la Policía Nacional, no por él. Y eso no se demostró claramente si a partir de ese momento que fue lo que sucedió. Y aquí se volvió una cosa especulativa, como lo podría decir yo. No, el coronel Núñez lo recogió, lo subió a la camioneta porque quería llevarlos a la cínica. Y eso fue la especulación. Esa inferencia razonable no se determinó. Y al contrario a lo que dijo el ACU aquí en la decisión, en ningún momento la defensa del coronel Núñez manifestó algo o hizo referencia a la inferencia razonable del delito de ocultamiento. Además, porque la inferencia razonable, generalmente en estas instancias procesales, pues muchos defensores tienden a atacarla. Nosotros no somos de esa teoría por una sencilla razón. ¿Una inferencia qué es? Una inferencia es una conclusión que sale de una hipótesis. O sea que generalmente la Fiscalía siempre tiene una hipótesis. Es que el día de mañana se pueda convertir en su teoría del caso o es la hipótesis delictiva inicial, etcétera. Esa hipótesis tiene un fundamento y por eso puede hacer la imputación de Carlos porque hay una inferencia lógica y saca una conclusión. Y esa conclusión pues la remarca dentro de un nomen juris y precisamente le da un nombre o tipo penal determinado. En este caso son tres tipos penales, pero específicamente la defensa del señor Benjamín Núñez hizo referencia al delito de privación ilegal de la libertad. ¿Por qué? Porque la inferencia razonable que realizó la Fiscalía frente a este nomen juris, a este tipo penal, no fue concordante con los elementos materiales probatorios que presentó. Porque a diferencia de la audiencia de imputación de cargos, pues como acto de comunicación, pues simplemente lo dice. Y pues ahí podemos decirlo, y no lo digo con mayor respeto, no porque haya sucedido en este caso, ni más faltaba, y por eso lo digo con mayor respeto, y obviamente con el respeto a las opiniones ajenas, porque en este caso no ha sucedido, pero uno ve en otros casos como que la Fiscalía puede inflar la imputación y no pasa nada, porque ya mirará el día de mañana cómo lo demuestra un juicio. Pero como aquí este mismo delito se mantuvo para hacer la solicitud de medida de aseguramiento, en este caso esa inferencia razonable tenía que estar soportada en unos elementos materiales probatorios. Entonces aquí volvemos a la dialéctica del proceso penal. Hay una hipótesis y hay una tesis. Esa hipótesis y esa tesis tenía que estar soportada en unos elementos materiales probatorios en una evidencia física o información legalmente obtenida. Esa evidencia física o información legalmente obtenida, elementos materiales probatorios, en esta instancia procesal de la medida de aseguramiento, brillaron por su ausencia. Y eso fue lo que manifestó la defensa del coronel Benjamín Núñez y así medianamente también lo dijo la Procuraduría General de la Nación. Entonces al doble de inferencia, específicamente sólo de ese delito, vuelvo y repito, frente a los otros no hicimos manifestación alguna. Pero ahora vamos a los fines. En este caso el ACO ha proferido una medida de aseguramiento contra mi provijado, el señor Benjamín Núñez, por dos fines constitucionales específicos, que son el fin constitucional de peligro para la comunidad y el fin de obstrucción para la justicia. Voy a empezar por este segundo de la obstrucción a la justicia. Porque este fin constitucional, al igual que la inferencia razonable, en este caso no puede quedar sólo en la mera manifestación. Porque cuando se hace una sola manifestación, en esta estricta audiencia de orden cronológico y lógico, tenía que tener un fin ontológico que era demostrar cómo se materializaba la obstrucción a la justicia. Y el único elemento material de prueba que ni siquiera se trajo aquí a colación, simplemente se manifestó por parte de la Fiscalía General de la Nación, fue el hecho de que el señor Santiago Garavito, un testigo o un exfuncionario de la Policía Nacional que también está vinculado por estos hechos, supuestamente sintió temor cuando el coronel Benjamín Núñez lo miró en su momento. Y que ahí había una manifestación de obstrucción. Pero no demostró a futuro, no demostró a futuro cuál iba a ser la obstrucción que él iba a hacer. Y aquí tengo que traer a colación unos elementos que el ACO, y esto se lo digo al señor juez de segunda instancia precisamente, que el ACO no tuvo en cuenta. La defensa fue prolija en hacer a llegar varios elementos probatorios que precisamente demostraban, en este caso específico, ya la no condición de miembro de la Policía General del señor Benjamín Núñez. Primero, ¿por qué? Por la suspensión de que fue objeto a partir del 2 de agosto. Y después, porque mediante la resolución número 5026 del 5 de agosto del año 2022, fue llamado a calificar servicios. Es decir, que desde el 5 de agosto del año 2022, el señor coronel Benjamín Núñez ya no es miembro de la Policía Nacional. Entonces, aquí lo irónico, y lo digo con mucho respeto, lo irónico es que se habla de una obstrucción por una mirada, porque fue la única manifestación que hizo la Fiscalía, y que usted trajo aquí a colación, pero con un ítem, que el ACO ya no se refirió a un testigo, sino dijo a la variedad de testigos. Y pues yo no sé cuál es la variedad de testigos que dice el ACO, que se manifestaron porque la Fiscalía solo hizo alusión a uno, no hizo a ninguno más. Entonces, en ese sentido, la providencia o la decisión que se está tomando, pues el argumento, por medio del cual, desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista jurídico, no coincide, primero, por lo impetrado por la Fiscalía, y segundo, por lo probado también por la Fiscalía. Entonces, cuando hablamos de esta manifestación del señor Santiago Gravito, el expatrullero, el miembro de la Policía de Santiago Gravito, que encontramos, que dice, ah, el señor sintió miedo o temor, pero resulta que frente al miedo o temor, la Fiscalía aquí lo dijo, de viva voz por parte del señor fiscal, en su audiencia, que pese a ello, el señor Santiago Gravito rindió su declaración. Y la declaración del señor Santiago Gravito, si mal no estoy, ha salido a medios de comunicación, porque fue grabada por medio, tanto de audio y video. Es decir, que eso ya no es solo un testimonio, estamos ante una prueba documental, en el evento tal, de que el día de mañana, el señor Gravito, por eso, que se llama que uno quiera comparecer, la Fiscalía ya tiene una prueba documental, que puede perfectamente introducir en juicio. Pero no se hizo ninguna otra relación a de qué manera, forma, medio, motivo o circunstancia, el señor Benjamín Núñez podría obstruir a la justicia futuro. Entonces, esta argumentación, por parte de la Fiscalía, por eso, en su momento, cuando se descorrió el traslado de la medida, la defensa hizo manifestación de que no cumplía con la carga, no solo argumentativa, sino también probatoria, para demostrar ese fin constitucional de obstrucción a la justicia. Y aquí fue genérico, porque ese fin constitucional de obstrucción a la justicia lo hizo de manera genérica frente a los tres delitos por los cuales está siendo imputado, por los cuales fue imputado el señor Benjamín Núñez. Entonces, en esa manera genérica, esta obstrucción, o este fin constitucional, se aplica para los tres, o sea, se derrumba, procesalmente hablando, en estricta legalidad. En estricta legalidad, ese fin constitucional no se demostró. Y desde el punto de vista ontológico, ¿qué tenía que hacer la Fiscalía? No porque lo diga yo, pero no soy la persona ni siquiera adecuada para hacerlo, sino porque es lo que dice la ley. Pues obviamente, ese fin constitucional se tiene que demostrar. ¿Cuáles son los riesgos para el proceso? Cuando la Fiscalía ha hecho una manifestación de que ya todas las pruebas han sido desarrimadas al proceso, supuestamente el temor de lo que presuntamente pueda ser el señor Núñez, pero con el ítem de que ya no es funcionario de la policía. Y eso quedó aquí demostrado con los diferentes elementos, que es un oficio que se hizo llegar a su despacho, el oficio 073-348 del 6 de agosto del 2022, el oficio 041-878 del 20 de agosto del 2022 y el oficio del 20 de agosto que también del jefe del grupo de registros y reintegros de la Policía Nacional. Y con una notificación personal que se le hizo al Teniente Coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo cuando yo estaba de ser ex miembro de la Policía Nacional. Entonces, ese fin constitucional, la forma no solo como la comentó la Fiscalía, sino la forma como el acto lo sustentó, que acogió básicamente los mismos principios que había dicho la Fiscalía, pero resulta que la carga probatoria pues no se asemeja a lo que tenía que demostrarse frente a la obstrucción a la justicia. Por esta razón, pues no compartimos ese fin constitucional por medio del cual se le ha impuesto medio de aseguramiento al Teniente Coronel Benjamín Darío Núñez. En segunda instancia, el juez del ACU impuso medio de aseguramiento precisamente por el peligro de la comunidad. Y aquí hace una pequeña referencia de lo que fueron, digamos, las circunstancias de tiempo y modo y lugar de lo que son de lo que es parte de lo que todo este proceso, es decir, la muerte de estos tres muchachos y el desenlace fatídico de estos hechos que sucedieron frente a estos tres jóvenes. Y así es un recuento. Pero cuando uno mira, ¿este recuento para qué sirve? Para volver a algo que prácticamente está proscrito por la ley, que es la gravedad de la conducta. El artículo 308 hace toda la referencia de lo que es la solicitud de medida de aseguramiento, pero el artículo 308 tiene una prerrogativa que desafortunadamente aquí no ha sido tenido en cuenta por el juez de primera instancia y por esto hago la manifestación al juez de segunda instancia del ACUEN para que lo tenga en cuenta, que es que el artículo 308 fue modificado por la ley 1760 del 2015 y en su artículo segundo de la ley 1760 introdujo un parágrafo a la norma del artículo 308 y se refirió en esencia a la calificación jurídica provisional de la conducta delictiva investigada y esto es el artículo 1760 el artículo segundo de la ley 1760 dice que el nomen juris o solo la calificación jurídica provisional por sí sola no es determinante para establecer la concurrencia de alguno de los tres requisitos que consagra el artículo 308 es decir para el peligro para la comunidad o lo que se dice doctrinariamente para el riesgo de puga para el riesgo de reiteración o para el riesgo de obstrucción en este caso específico para lo que impuso el juez de primera instancia no es la sola calificación jurídica no puede ser un determinante para el riesgo de obstrucción o para el riesgo de reiteración o peligro para la comunidad y aquí única y exclusivamente se está teniendo la gravedad de la conducta entonces esa conducta punible que en este caso en este momento es objeto de investigación porque es el estadio procesal que surge a partir de la imputación en este momento que estamos ya en etapa de investigación de este proceso penal la sola calificación jurídica o el solo nomen jures que le da la Fiscalía General de la Nación a la conducta impetrada en este momento supuestamente por el exteniente coronel Benjamín Núñez no es determinante para determinar por sí sola el cumplimiento de estos dos fines constitucionales y esto es única y exclusivamente de lo que se está teniendo en cuenta la defensa del coronel del señor Benjamín Núñez en el momento que es por otro lado fue prolija en hacer una referencia a lo que significa el peligro para la comunidad como la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de diferentes manifestaciones jurisprudenciales ha sido reiterativa que el solo peligro para la comunidad no puede ser determinante para imponer una medida de aseguramiento es más se hizo referencia a la misma sentencia que trabaja aquí el juez de primera instancia la sentencia C469 del año 2016 por medio del cual el peligro por la comunidad que siempre se vuelve y lo digo con mayor aspecto especulativo porque como es a futuro no podemos determinar exactamente qué va a pasar pero para poder medianamente prever qué es lo que la persona supuestamente objeto de este reproche jurídico pudiera llegar a ser pues tiene que tener un soporte probatorio en este caso solo se dio el peligro para la comunidad es de que él supuestamente pueda volver a cometer la conducta pero volvíamos al mismo punto cuál es el riesgo de que pueda cometer la conducta cuando el señor Benjamín Núñez que ni siquiera es miembro de la policía de una manera especulativa de la policía de una manera especulativa y lo digo con el mayor respeto obviamente para que el señor Acuen lo revise por favor y lo mire detenidamente cómo se está haciendo como supuestamente el señor Benjamín Núñez hubiera tenido un actor delictivo y si bien no se le impuso la medida de aseguramiento por el riesgo de fuga o por ese fin constitucional si se hace referencia al mismo y aquí se habla como si él hubiera tratado de ocultarse de la justicia pero resulta que esa manifestación y por eso lo digo con mucho respeto se convierte en una especulación porque en estas audiencias concentradas no ha habido un solo elemento material probatorio que pudiera demostrar que él se estuviera cortando la defensa del señor Benjamín Núñez en la audiencia del lunes cuando nos ocurrió el traslado hizo todo un recuento procesal de cómo salió el señor Benjamín Núñez aquí del país igual lo hizo la fiscalía la fiscalía lo hizo bajo su óptica y bajo la premisa de mirarlo a él como precisamente como culpable y responsable de estas conductas la defensa se lo hace de una manera objetiva porque le dice él salió no por una investigación que en ese momento cuando sale el señor Benjamín Núñez de aquí del país no había ni siquiera un proceso penal y él sale y si bien la orden de captura es del 12 de agosto sale a los medios de comunicación el 22 entonces en ese momento no había nada y dicen él trató de ocultar al médico resulta que el médico aquí no se dijo que él usara peluca que se hubiera tratado de esconder él entró y salió con su pasaporte le decía que recibía remesas o recursos de plata que le giraban del exterior pues lo reclamó con su pasaporte de donde se estaba ocultando y tanto es así que desde el 5 de agosto y las cartas usted las trajo las trajo aquí en referencia al ACU el señor Benjamín Núñez hizo una manifestación a diferentes entidades públicas de este país como la Policía Nacional como la Dirección Nacional de Protección como la Fiscalía General de la Nación como la Policía Nacional donde se puso a disposición y lo único que solicitó era que le garantizaran su seguridad y la de su familia y aquí quiero tengo que hacer una aclaración y por eso presento el recurso de apelación porque este defensor no puede compartir el análisis y las conclusiones que saca el ACU cuando dice que si bien él se consideraba amenazado entonces ¿por qué no se vino para otro departamento? ¿por qué no se fue para otro departamento diferente a Sucreo? ¿por qué no se vino con su familia a Bogotá? cuando esto es algo del puero interior de cada persona cuando una persona está asustada actúa de una manera totalmente diferente a como pueda actuar otra una persona puede que actúe de una manera racional y otra puede actuar de una manera irracional y eso se ve cuando se ve cuando se presenta una situación por ejemplo de carácter natural como un temblor o un terremoto hay unas personas que actúan con calma otras no porque eso es del puero interior de cada persona una persona que está temiendo por su vida pues considero que era más viable mandar a su familia a un sitio y él irse para otro porque la amenaza era directa contra él entonces yo también estoy hablando aquí de manera hipotética no porque el señor Bejamín Niñas me lo hubiera dicho sino porque es precisamente la misma consideración que ha tenido el APU para considerar que se estaba ocultando de la justicia cosa que se convierte en una especulación porque no hay un elemento material de prueba y esto que demuestra estas estas argumentaciones tanto fácticas como jurídicas que se han manifestado en esta en esta en esta providencia llegan a una pequeña conclusión de que aquí estamos hablando de de que la medida de aseguramiento se está imponiendo aplicando un criterio peligrosista y aplicando un criterio que está proscrito en la legislación colombiana que es el derecho de autor y no de acto y sobre esto ha habido manifestaciones en todos los ámbitos y si yo lo quiero atraer a colación una sentencia que es la sentencia C-567 del año 2019 cuando habla de lo que es el derecho penal de acto y dice el artículo 29 de consubenia me permito leer lo que dice esta sentencia porque es trascendente precisamente para lo que aquí se ha manifestado abro comillas el artículo 29 y su segundo de la constitución política de Colombia consagra que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa la jurisprudencia constitucional ha reconocido en este enunciado a el derecho penal de acto que desarrolla el principio según el cual no hay una acción sin voluntad que exige la configuración del elemento subjetivo del delito y establece que el grado de culpabilidad es uno de los criterios básicos de imposición de la pena de tal manera que a su autor se le impone una sanción mayor o menor atendiendo a la entidad del juicio de desequibilidad es decir la pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad respecto al primer aspecto señala la corte constitucional ha indicado que históricamente el derecho penal ha conocido dos modelos el primero es el derecho penal de autor cuya base era el peligrosismo y al respecto a la corte constitucional recuerda lo siguiente el peligrosismo fue un punto de vista adoptado por la criminología positivista que parte de la predisposición psíquica o biológica de las personas para cometer delitos así mismo esta corriente consideraba que por sus estrictas características personales el sujeto tenía la inevitable tendencia a consumar hechos punibles y por ello resultaba legítimo imponer privaciones de la libertad con el propósito de evitar de evitar dichos resultados en esta escuela se hablaba del criminal nato continúa la corte constitucional esta perspectiva es reemplazada por el derecho penal de acto según el cual solo debe juzgarse y sancionarse al hombre por lo que hace por su conducta social y no por lo que es ni por lo que desea piensa o siente y así mismo esta corporación ha sostenido que el acontecimiento objeto de punición no puede estar constituido ni por un hecho interno de persona ni por su carácter sino por una exterioridad y por ende el derecho represivo solo puede castigar a los hombres por lo efectivamente realizado y no por lo pensado propuesto o deseado como tampoco puede sancionar a los individuos por su temperamento o por sus sentimientos en síntesis desde esta concepción solo se permite castigar al hombre por lo que hace por su conducta social y no por lo que es ni por lo que desea piensa o sienta la reprobación penal del hecho que es lo que nos interesa el derecho penal es fenoménico porque en el mundo nos encontramos ante unas situaciones hay unos hechos naturales y unos hechos humanos que se investigan el derecho penal los derechos humanos y estos hechos humanos pueden ser naturales o jurídicos que se investigan los hechos jurídicos y esos hechos jurídicos pueden ser voluntarios e involuntarios que investigan el derecho penal y los hechos voluntarios y cuando estos hechos humanos jurídicos voluntarios pues pueden ser lícitos y ilícitos que es lo que se investiga el derecho penal pues los ilícitos y en este caso eso es lo que se le sanciona en la conducta a una persona el hecho el acto lo que fenoménicamente esa persona materializó o desarrolló no lo que pensó o lo que hizo estaríamos ante otro escenario como puede ser precisamente la tentativa en un evento dado entonces la reprobación penal del hecho debe estar referida no a su materialidad en sí misma sino al sentido subjetivo que el autor confiera su comportamiento social en tanto que sujeto libre y así solo puede ser considerado como autor de un hecho aquel a quien pueda imputarse una relación causal entre su decisión la acción y el resultado teniendo en cuenta su capacidad psicofísica para entender y querer el hecho considerada en abstracto y la intención en concreto de realizar el comportamiento de la norma que la norma penal describe en otros términos el principio de que no hay acción sin culpa corresponde a la exigencia del elemento subjetivo psicológico del delito según dicho principio ningún hecho o comportamiento humano es valorado como acción si no es el fruto de una decisión por tanto no puede ser castigado si no es intencional esto es realizado con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer de ahí que solo puede imponerse pena a quien ha realizado culpamiento injusto sobre sobre esto del derecho penal de acto porque hago yo la referencia porque aquí la única referencia que se ha tenido para soportar el fin constitucional del peligro para la comunidad es la gravedad de la conducta y obviamente estamos ante unas conductas no porque lo diga la fiscalía de la nación o lo diga la o lo digan las víctimas no cuando 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 una persona es víctima precisamente de un homicidio y se produce su deceso pues obviamente hay un rompimiento en el tejido social y por eso está tipificado en el código penal como delito del homicidio porque hay un rompimiento del tejido social y se convierte en una conducta grave y aquí es innegable lo que ha sucedido pero como aquí no estamos hablando frente a lo que ha sucedido porque es lo que viene de aquí en adelante en las siguientes etapas y estadios procesales que tendrá que afrontar el señor Benjamín Núñez estamos ante una situación de que ese inconstitucional se está soportando sobre algo que no tiene un soporte probatorio y eso es el ítem que este defensor llama la atención precisamente del ACUEN porque aquí el peligro para la comunidad se está soportando solo sobre lo que está proscrito porque lo dijo en el artículo segundo de la ley 1760 del 2015 solo sobre el nomen yuris de la constitución no sobre lo que el señor Benjamín Núñez pueda hacer a futuro porque aquí no nos han dicho que pueda hacer él la defensa en su manifestación del día lunes que dijo primero el señor Benjamín Núñez ya no porta un uniforme ya no es miembro de la policía nacional la fiscalía no nos dijo si el señor tenía un salvoconducto si tenía un arma cosa que tampoco sucede entonces aquí estamos hablando única y exclusivamente sobre la gravedad de la conducta y el hecho de que la conducta sea grave como vuelvo lo repito como en efecto lo es no significa que por ese solo motivo se podamos hablar de que se configure el fin constitucional del peligro para la comunidad ese fin como constitucional de peligro para la comunidad en este momento precisamente queda en un estadio y vuelvo lo digo con el mayor respeto especulativo ahora bien la corte interamericana de derechos humanos reconoce el derecho penal de acto como un elemento propio en el sistema penal de una sociedad y que dice la corte está el caso precisamente de Fermín Ramírez versus Guatemala y en este caso la corte interamericana dice lo siguiente nadie puede ser condenado por acciones o omisiones es decir que solo puede ser condenado por actos el derecho penal de acto es una elemental garantía de todo derecho penal conforme a los derechos humanos el derecho penal conforme a todos los instrumentos de derechos humanos rechaza frontalmente el llamado derecho penal de autor que considera la conducta atípica solo como un signo o síntoma que permite detectar a una persona o carácter ampliándose incluso actos atípicos siempre considere que cumplen la misma función de señalización objetiva y en una sentencia que recoge todo esto digamos todos estos conceptos de derecho penal de acto y frente a lo que es el derecho penal de autor encontramos también la sentencia C-040 del 2006 y en esta la corte constitucional indicó que las medidas de aseguramiento o las acusaciones anteriores en proceso penal no podían emplearse como criterio principal o secundario para inferir la peligrosidad de una persona y por tanto para imponer una sanción o medida de aseguramiento y aquí por ejemplo se trajo a colación no solo por la fiscalía sino también por las víctimas supuestamente unas presuntas denuncias que están en etapa de indagación porque ni siquiera han avanzado y con unos delitos que tampoco tenían ni correlación con los que se están ventilando en este proceso penal o sea que ni siquiera hacían parte de eso pero estas contextualizaciones que se trajo por parte de la fiscalía de las víctimas el ACO las ha acogido y las ha tomado precisamente para argumentar un fin constitucional que a ojos de este defensor considera que no es procedente ahora bien su señoría y señor juez de segunda instancia es innegable y esto también lo sabemos todos los que nos movemos en este ámbito jurídico el artículo 295 de la ley 906 indica que las disposiciones que autorizan preventivamente la privación de la libertad o restricción de la libertad del imputado tienen un carácter excepcional y eso es claro lo irónico de esto es que y lo digo con el mayor respeto en este país si la medida de aseguramiento no es privación de la libertad es decir si no hay cárcel la gente cree que no hay justicia y cuando uno mira la dialéctica del proceso penal y cuando uno mira la ley estatutaria de administración de justicia la ley del año 2006 que fue modificada por otro decreto del 2009 la ley estatutaria de administración de justicia en el preámbulo de la ley estatutaria se habla de que la justicia es un valor superior y cuando hay justicia cuando es el resultado de un proceso dialéctico desde un proceso penal si hay una sentencia condenatoria hubo justicia si hay una sentencia absolutoria hubo justicia pero aquí no podemos decir que porque no hubo porque hubo una sentencia absolutoria no hubo justicia no porque la sentencia es el resultado de un proceso penal una decisión como la que ha tomado el APO es parte de un proceso de justicia en una instancia obviamente inferior y preliminar del proceso penal y en esta instancia inferior y preliminar del proceso penal porque precisamente es la génesis del nacimiento de este proceso penal y que precisamente está constituido no solo por la constitución sino por la ley la solicitud de medida de aseguramiento como un acto de parte de la Fiscalía de la Nación esta audiencia preliminar tenía unos requisitos y en estricta legalidad son los que ya conocemos la inferencia razonable que dice el artículo 308 los fines constitucionales aunado a un test de proporcionalidad y eso es lo que precisamente aquí no se ha hecho porque si bien de pronto se cumple con los requisitos objetivos es decir existe la inferencia razonable se cumple con los fines constitucionales pero si no hay un desarrollo lógico y cronológico del test de proporcionalidad no procede la medida de aseguramiento por eso se vuelve excepcional y en eso ha sido reiterativa y pacífica la Corte Constitucional y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos no voy a repetir las mismas sentencias que el día lunes se leyó por parte de la defensa donde se hizo de una manera muy acuciosa un análisis de cada uno de estos instrumentos jurisprudenciales y como precisamente la jurisprudencia de nuestro país y la jurisprudencia internacional han sido reiterativas de que la medida de aseguramiento sea algo excepcional y por eso la necesidad de que el test de proporcionalidad sea desarrollado de manera lógica y cronológica y ontológica entonces no es solo hacer el enunciado sino que cada elemento de ese test de proporcionalidad tiene que sustentarse y fundamentarse que para el estricto o la estricta legalidad de la medida de aseguramiento a través de un elemento material probatorio cuando uno mira lo que pasó acá y lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento y en particular con la detección preventiva que comportan una restricción del derecho de la libertad y esto es algo que es imprescindible resaltar porque aquí hay una discusión dogmática que es muy interesante que es más importante el derecho a la vida o el derecho a la libertad y siempre desde el punto de vista jurídico y académico y hermenéutico y dogmático esta discusión se da porque algunos dicen que el just naturalismo defiende el derecho a la vida y otros defienden el just libertatis y resulta que el derecho a la vida es innato al ser humano cuando una persona pierde el derecho a la vida pues perdió todos sus derechos no perdió el derecho a la vida perdió todos los derechos entonces por eso algunos juristas mucho más avesados dicen que el derecho más importante que tiene un ser humano es el derecho a la libertad el just libertatis porque usted cuando pierde el just libertatis precisamente pierde y se le restigen una cantidad de derechos y en este just libertatis es lo que ha venido haciendo referencia y ha venido haciendo hincapié nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia tanto una jurisprudencia y cuando hablo de doctrina hablo de doctrina también institucional no la doctrina simplemente que encontramos en los diferentes autores nacionales internacionales porque la doctrina nacional y me refiero a la doctrina nacional e institucional está en la directiva 013 del año 2016 proferida por el fiscal general de la nación de la educa que fue el doctor Fernando Perdón y por la directiva 01 proferida por el actual fiscal general de la nación Francisco Barbosa y en esas directivas la misma fiscalía general de la nación hace hincapié del carácter excepcional de las medidas de aseguramiento con un ítem que es trascendente resaltar acá que no ha sido tenido en cuenta que la medida de aseguramiento para que proceda como de manera excepcional tiene que primar precisamente el principio pro homine en libertatis y cuando hablamos del principio pro homine en libertatis es que debe primar el ser humano y en ese test de razonabilidad que se tiene que hacer precisamente dentro del contexto del test de proporcionalidad perdón dentro del contexto de ese test de proporcionalidad se tiene que hacer el test de residualidad y que es el test de residualidad porque no es procedente ninguna de las no privativas o porque no es procedente la medida de aseguramiento en su residencia y aquí desafortunadamente se definió por parte de la fiscalía en el momento de solicitud y esa definición fue acogida por el APO porque más o menos repite algunos de los argumentos que dijo la fiscalía pero no se dijo en estricto sentido y en estricta legalidad porque no era idónea porque era idónea porque era necesaria y porque era útil la medida de aseguramiento y eso aquí no sucedió porque eso se tiene que probar porque es idóneo y cuando hablamos es de que si usted mira a una persona se le está imponiendo es que aquí lo que se dice es imponer una medida de aseguramiento cuando una persona se le pone una medida no privativa tiene una medida de aseguramiento es decir está bajo la tutela del Estado a través de una acción de la justicia porque tiene una medida de aseguramiento cuando la medida de aseguramiento es en su residencia igual tiene una medida de aseguramiento pero y esto lo voy a decir con mucho respeto pero desafortunadamente en este proceso penal por las manifestaciones que han hecho algunas de las partes en sus intervenciones pues aquí parece como si esto fuera una vindicta pública que quisieran tener contra el señor Benjamín Núñez por ser el presunto autor o partícipe de estas conductas unidas y resulta que el proceso penal no está instaurado precisamente para ser una vindicta pública no está instaurado precisamente para que hay unas perrobativas fundamentales o unas garantías y derechos fundamentales que están consagrados en la constitución en la ley precisamente para que sea de una manera jurídica y razonable y por eso la corte constitucional y la corte interamericana de derechos humanos han hecho énfasis en este sentido ahora bien su señoría y me refiero al acu en el señor a usted señor juez de segunda instancia la corte constitucional o de acuerdo con la corte constitucional la autonomía que la carta reconoce a la interpretación legal o judicial tiene como límite la arbitrariedad y la irracionalidad de sus respectivos resultados el intérprete en este caso lo que fue el acuo que es el intérprete de la solicitud que hace la fiscalía general de la acción tiene entonces que mostrar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto global dentro del ordenamiento jurídico constitucional conforme a una interpretación sistemática y finalista el contenido mismo del concepto de razonabilidad ha sido explorado por la corte constitucional en diferentes jurisprudencias está la sentencia 530 al 93 por medio de la cual la corte dijo hace relación a que en un juicio raciocinio o idea esté conforme con la prudencia la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto es decir cuando se justifica una acción o expresión de una idea juicio raciocinio por su conveniencia o necesidad en otras palabras se trata de garantizar que en cada caso la interpretación de las disposiciones jurídicas se lleven a cabo acudiendo a un criterio finalista que tome en cuenta las metas y objetivos establecidos en la carta de acuerdo con los criterios pro libertatis y pro homine derivados de la filosofía humanista que inspira el constitucionalismo colombiano cierro comillas esto es lo que dijo la corte constitucional en la sentencia C530 al 93 y que fue ratificado en la sentencia C226 del año 2021 entonces cuando miramos este raciocinio que hace la corte pues volvemos al mismo punto el principio pro homine libertatis no es un principio académico simplemente para que la haga una manifestación de derechos humanos es una prerrogativa jurídica que debe materializarse en estas instancias procesales es decir en el desarrollo del proceso penal y en el desarrollo del proceso penal no porque yo lo diga como defensor del señor Menjalmín Núñez sino que precisamente esto se da y si bien la fiscalía tiene la prerrogativa la facultad y el mandato constitucional de poder actuar como está actuando pues tiene unos requisitos que en este caso no se satisfacieron como debería jurídicamente hacerse entonces por esta razón fue que en su momento pues hicimos esa manifestación de las solicitudes de primero de que nos impusieron una medida de aseguramiento y las peticiones subsidiarias entonces su señoría ya para concluir y porque no quiero hacer más larga mi intervención en lo que te hace referencia a este recurso de apelación la defensa del ex coronel Benjamín Núñez le solicita al ACUEN que revoque la decisión tomada por el ACUEN toda vez que cuando se está imponiendo una medida de aseguramiento contra el ex coronel Benjamín Núñez por los fines constitucionales que aquí se plasmaron no se cumple con la carga procesal desde el punto de vista probatorio y desde el punto de vista de la dialéctica del proceso penal como corresponde y porque el test de proporcionalidad que tenía que hacer la fiscalía tampoco se hizo conforme a lo que debería haberse hecho ese test de proporcionalidad tiene las siguientes falencias y voy a hacer simplemente una pequeña referencia porque a eso no hice la manifestación ese test de proporcionalidad está establecido precisamente tiene una secuencia lógica y cronológica exactamente pero cada uno de los ítems del test tiene también una referencia ontológica es decir tiene que tener una definición el primer estadio del test de proporcionalidad de los fines constitucionales en este caso estamos hablando de los fines constitucionales el riesgo de obstrucción y el riesgo de reiteración o peligro para la comunidad el segundo paso cuando se cumple con el test de proporcionalidad de los fines constitucionales se puede avanzar el segundo y cuál es el segundo paso la idoneidad de la medida es decir lo que tenía que establecerse era si la medida era útil y adecuada para alcanzar la finalidad constitucionalmente legítima que se perseguía con la medida de aseguramiento pero como ya vimos si el fin constitucional no estuvo bien desarrollado pues difícilmente se podía hablar de idoneidad porque no se puede hablar de que la idoneidad precisamente satisface el fin constitucional cuando el fin constitucional precisamente no se estableció como jurídicamente correspondido el tercer punto el test de proporcionalidad después de la idoneidad era la necesidad de que la medida era necesaria ¿para qué? para alcanzar esos fines constitucionales es decir la medida podía ser reemplazada por un medio alternativo medio lecid aquí el argumento fue no se hizo una agrupación de las medidas por parte de la fiscalía el ACU volvió a repetir básicamente algunos aspectos similares a lo que dijo la fiscalía pero no se hizo el análisis de por qué la medida de aseguramiento no privativa de la libertad de presentar periódicamente de tener un guía electrónico de conformar de presentar buena conducta de la prohibición de salir del país de no acudir a ciertos lugares o tener una restricción en un determinado horario porque no era procedente ¿qué incidencia o qué no incidencia desde el punto de vista fáctico frente a los ítems o perdón frente a los delitos que se le imputaron al coronel al ex coronel Benjamín Núñez tenía o no esas medidas no privativas ese análisis aquí no se hizo y peor aún no hubo un elemento material probatorio que dijera porque no eran procedentes entonces aquí se volvió a repetir y definirlo es muy sencillo definirlo en contra de la doctrina y están más está en las directivas de la misma fiscalía se define qué es la idoneidad y qué es la necesidad y qué es la proporcionalidad pero aquí no se trataba de definirlas aquí se trataba era de probarlas porque estamos ante un hecho jurídico cierto por parte de la fiscalía no hipotético porque estamos hablando de una conducta punible de unos homicidios y es innegable los tres muchachos fallecieron entonces estamos ante un hecho jurídico cierto que se le está atribuyendo la responsabilidad penal en este caso al señor Benjamín Núñez entonces aquí tenía que haberse dicho frente a la idoneidad y frente a la necesidad porque los medios probatorios ponían en riesgo supuestamente a las víctimas aquí no se dijo cuál era el riesgo para las víctimas en ningún momento ni en la decisión ni mucho menos en la solicitud y cuando miramos esa secuencia lógica y cronológica entonces de proporcionalidad el fin constitucional la idoneidad y la necesidad viene ya la proporcionalidad y la medida proporcional tenía que ser en sentido estricto es decir una vez cumplidos estos uno dice ah esta es la consecuencia lógica de precisamente este resultado dialéctico de la forma como se hizo el estudio de esa medida de aseguramiento desafortunadamente en criterio de este defensor obviamente y con el respeto que merecen las opiniones ajenas eso no se hizo ni por parte del APO ni tampoco se hizo en el momento de impetrar la solicitud por parte de la Fiscalía de la Nación y cuando ya uno mira esta secuencia lógica y cronológica es decir el fin constitucional la idoneidad la necesidad y la proporcionalidad ahí es donde es procedente la medida de aseguramiento con un ítem su señoría que es que aquí no se ha tenido en cuenta y aquí lo miran como si fueran distornantes o como si fueran diferentes que los requisitos para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad son los mismos requisitos para no imponer una medida no privativa de la libertad son exactamente los mismos es decir que si usted va a imponer una medida de aseguramiento no privativa de la libertad los requisitos son exactamente iguales a los requisitos a una medida privativa de la libertad no es que para unos el test de proporcionalidad sea diferente que para el otro no son exactamente los mismos entonces bajo ese raciocinio de ese test de proporcionalidad ¿por qué no se aplicó precisamente una medida no privativa de la libertad y en este caso específico en criterio de esta defensa obviamente cuando no se establecieron claramente esos fines constitucionales de obstrucción porque vuelvo repito aquí se habló de un solo testigo una sola persona de la cual si hubiera riesgo de obstrucción resulta que esa persona rendió testimonio entonces aquí no podemos hablar de obstrucción y son unos hipotéticos testigos que ni siquiera sabemos cuáles son sus nombres porque aquí la fiscalía no nos dijo ningún otro personaje o policía o miembro de la policía o de la comunidad de Sucre o del departamento de Sucre o del departamento o de la o de o de la ciudad de Cincelejo o el corregimiento de Chuchón no nos dijeron absolutamente nada nos dijeron una sola persona y el APWA habló de varios que no sabemos cuáles son esos varios porque aquí nunca se habló de varios testigos entonces ese riesgo de obstrucción aquí se volvió hipotético entonces si ese inconstitucional no se cumplió pues todo este análisis del test de proporcionalidad se cae porque esto es como un castillo de naipes si no tiene usted bien soportado los dos primeros naipes donde va a colocar los que van por encima pues se cae se derrumba entonces aquí se está arrumando esto y el peligro para la comunidad vuelvo y repito como fin constitucional está soportado única y exclusivamente en algo que está proscrito por la misma ley que es la ley 1760 del 2015 es decir el nombre yuris o el nombre del delito para determinar la calificación jurídica provisional no puede ser precisamente el único requisito y no puede ser la esencia de una medida de aseguramiento la sola gravedad de la conducta se tenía que cumplir con esto de esta manera señor juez de segunda instancia le solicito que esta medida de aseguramiento que se le ha impuesto al señor Benjamín Núñez por los fines constitucionales de obstrucción a la justicia y de peligro para la comunidad sea revocada teniendo en cuenta los argumentos que acabo de describir en mi intervención muchas gracias señor juez si te gustó escuchar este artículo suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias recuerda activar la campanita darle compartir y dejarnos tu comentario gracias